Y continuamos, esto es Zona Cero, programa de investigación que busca hacer reflexionar, educar en torno a la problemática sísmica que atraviesa la ciudad y provincia de Esmeraldas y el país. Hay un tema que es muy profundo, ¿cómo reconstruir zonas afectadas por los terremotos? Y en Esmeraldas hay mucho que profundizar en aquello. Hay quienes sostienen que Esmeraldas en efecto creció, pero no se desarrolló. Hay quienes estiman que por lo menos tenemos un atraso de 50 años en el desarrollo. Hicimos una consulta, investigamos el tema y les invito al panel a mirar el siguiente reportaje y a ustedes amigos televidentes. Veamos. Los últimos terremotos han evidenciado que históricamente la ciudad de Esmeraldas ha crecido, pero no se ha desarrollado. Observa un atraso de por lo menos 50 años. Al respecto consultamos al antropólogo Javier Veracut. Esmeraldas era una ciudad bastante reducida que contaba con muchos recursos y infortunadamente, podríamos decirlo, se pierde, queda como una ciudad fallida porque deja de planificarse en Esmeraldas. Las Esmeraldas que conocemos tenían planificación más o menos hasta 1958. Entonces hasta ahí Esmeraldas crece de una manera ordenada, planificada. Las calles con nomenclaturas, o sea, tenemos la misma nomenclatura de hace 115 años más o menos atrás. Una propuesta de crecimiento de Esmeraldas fue presentada en el año 1975 por el entonces concejal Ricardo Estupiñán Bujase. Fue prefecto en los años 1976-1977 e incluso testimonió los efectos del sismo de 1976. Él falleció súbitamente y con él se fue su propuesta, afirma Javier Vera, que así lo recuerda. En 1970 estaba pensado ya habilitarse el complejo de puentas que una de las ciudades esmeraldas con Tachina, porque era hacia allá donde iba a crecer poblacionalmente. Y a la zona sur, después del batallón de ingenieros Montúfar de ese tiempo, iba a entrar en funcionamiento el área comercial o el área industrial de Esmeraldas, un parque industrial. Vista la urgente necesidad de crecimiento y desarrollo urbanístico de Esmeraldas, las autoridades seccionales y el gobierno nacional han entrado en conversaciones sobre la planificación urbanística para la ciudad de Esmeraldas. La ingeniera Liliana Sabando Antón, funcionaria con 15 años de carrera, hoy directora provincial del Midub y Esmeraldas, afirma que está en marcha, a mediano plazo, un programa de ordenamiento territorial con la entrega de incentivos. Con los diferentes tipos de incentivos que se han iniciado ya a entregar aquí en Esmeraldas y en los otros cantones, esperamos que se reactive la economía, porque le estamos dando trabajo a los profesionales esmeraldeños, para que los profesionales esmeraldeños utilicen la mano de obra esmeraldeña, que es lo que va a permitir reactivar la economía y que la gente ya empiece a tener poder adquisitivo y mejore la situación económica de las familias. El objetivo es Tachina y Tabule, para aplicar a largo plazo un plan de desarrollo urbanístico con un crecimiento en altura que facilitaría la reconstrucción de Esmeraldas en una zona segura. La zona del sector de Tabule, para Tachina, es uno de los sectores donde podría expandirse la ciudad, incluso estuvimos viendo ya con él algún lote de terreno que tiene el municipio y es donde podría planificarse un desarrollo de grandes grupos de familias que podrían asentarse. Incluso la idea del municipio era también la construcción ya en altura, no solamente horizontal, porque es mucho crecimiento de la ciudad y no hay grandes extensiones de tierra donde podríamos decir, ubicamos a tanta cantidad de familias. Para el concejal Rubén Perea, presidente de la Comisión de Terrenos de la Municipalidad de Esmeraldas, afirma que este problema preocupa a la presente administración, pero ya se ha legislado. Nosotros tenemos ya definida una política que le hemos denominado de gestión adecuada del suelo en el Cantón Esmeraldas, eso implica dar las seguridades y las condiciones dignas a las personas para que puedan realizar sus asentamientos. Confirmó que ya se ha resuelto el lugar seguro donde se reconstruirá la ciudad de Esmeraldas. Básicamente son las parroquias Tachina y Vuelta Larga. En la zona de Taule, todo ese sector que comprende desde el poblado de Tachina hasta el poblado de San Mateo, hay una buena superficie de tierra que se la debe adecuar y es allí donde se ha pensado poder instalar o colocar nuevos asentamientos o reubicar los asentamientos que están ya instalados en zona de riesgo. Insisto, no es solamente el factor del tipo de terreno, también el tipo de construcción que se vaya a implementar en dichos terrenos. Entonces es algo integral que hay que ver desde esa óptica para poder servir de mejor manera a la ciudadanía que tanto requiere un lugar donde vivir para poderle dar condiciones dignas a su familia. Muy interesante y de cajón. Voy con usted, gobernadora. Frente a esta realidad y hablando en una forma macro de solución, siendo un poco visionarios, el gobierno nacional en esencia tiene un plan para reconstruir la ciudad de Esmeraldas. Se nos ha hablado de Tachina, se nos ha hablado de San Mateo, se nos ha hablado de Vuelta Larga, de Taule y toda esa. ¿Hay un plan, gobernadora, en marcha? Bueno, vamos a remitirnos básicamente a los afectados por el terremoto. Hay un plan para reubicar a las familias, a los damnificados, a las personas afectadas por el terremoto. ¿Dónde ubicarlas? Pues sencillo, hay que hacer, y lo decía Liliana, hay que trabajar con los municipios porque son de alguna manera los responsables en el tema de planificación territorial y deben entregar terrenos con las características planteadas, terrenos que cuenten con servicios básicos, terrenos que estén en zonas seguras o zonas que no sean de riesgo y obviamente esto se hace planificado de la mano con los municipios. En el caso de Muisne, que también es un sector... Pero quedémonos un ratito, gobernadora, porque a Muisne lo vamos a tratar al final del programa, que es muy interesante el tema de Muisne. Quedémonos un poco detenidos en esto. En los lugares que se mencionan, arquitecto, ¿usted, desde el punto de vista técnico, son seguros para una construcción masiva? Sí, este... Obviamente todos sabemos que aquí en Esmeralda, obviamente en el casco urbano, ya está prácticamente poblado, ¿no? Y la ciudad crece hacia el norte, como lo que está China y la parte de vuelta larga, como lo decía el consejero Rubén Pérez. Obviamente sí son zonas seguras. Se han hecho estudios incluso donde las tierras allá son totalmente seguras. Obviamente lo que nosotros tenemos que saber es identificar, ¿no es cierto?, qué es seguro y qué no es seguro. O sea, no solamente es la zona. Hay que identificar qué no es... Porque en la zona puede haber partes que también no son seguras y se va a usted a una ladera. Obviamente ahí no va a construir, ¿no es cierto? Hay que hacer los planes de urbanización en parte seguras, ¿no es cierto? Entonces, hacia el lugar de allá, de lo que está China, de lo que es vuelta larga, sí son zonas seguras donde los suelos cumplen tranquilamente las normativas para poder construir. Pero además de eso, no solamente es el suelo, es el sistema constructivo que se haga. Es la condicional en la cual a una edificación se cumplan con los requerimientos técnicos del cual se los calculó para soportar tanta cantidad de cargas o en sí para lo que se diseñó, para el uso en realidad de esa edificación. Entonces, ahí voy con usted, Gobernadora, porque siendo así, entonces, se deben establecer políticas públicas como que obliguen a los gobiernos seccionales a cumplir con la ley. No me quiero un poco desligar de lo que el arquitecto acaba de decir. Dentro de este proceso de demolición que se ha generado en la ciudad, hemos encontrado, mire, cuán importante es el control, cuán importante es tener un seguimiento de la construcción de la vivienda. Encontramos edificaciones que habían tenido permisos para construir dos pisos y subieron cuatro. Y el terremoto afectó su infraestructura. Es triste, porque estamos hablando de la inversión de toda su vida. Pero no, estamos hablando que una cosa, y ahí más bien le voy a dejar al arquitecto que hable sobre el tema, porque como él mismo lo ha dicho, se calcula una cantidad de metros cúbicos, de arena, de ripio, o en este caso de hierro para las columnas de una casa. Pero si tú luego de esto decides construir, no respetando la misma norma que tu arquitecto o tu ingeniero te dijo con el cual se debe construir, esto obviamente afecta. Hay otro punto. Nosotros estamos, mire, seguramente, querido Eduardo, nos va a tomar un tiempo poder construir las viviendas. Y no importa el tiempo, pero que se hagan las cosas correctamente. Exactamente, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Pero ahora es indispensable que los municipios apliquen normas en donde exijan la construcción de viviendas sismo resistentes. Deben tener estas características, porque es importante que sepamos los ecuatorianos y sobre todo los esmeraldeños, que seguramente vamos a seguir conviviendo con fenómenos naturales como estos. Yo no quiero cargarla de responsabilidad, pero realmente usted es la gobernadora de Esmeraldas. Usted preside el COE. Desde la visión del COE, ¿será posible reunir a los alcaldes y hacerles notar la necesidad de converger en políticas que realmente beneficien a un desarrollo planificado urbanístico de Esmeraldas? Cuando se constituyó el Comité de Reconstrucción en Porto Viejo, en donde se invitó a todos los alcaldes, tanto de la provincia de Esmeraldas como de Manaví, hubo exposiciones claras de qué nosotros como gobierno nacional habíamos identificado en las afectaciones mayores que existieron tanto en Manaví como en Esmeraldas. Y básicamente era esto, la no planificación en zonas seguras. Entonces, hay protocolos que se han establecido, hay información con la cual estamos trabajando. Debemos reconocer toda la apertura y toda la predisposición de los gobiernos locales, sobre todo del de Esmeraldas, para corregir lo que se hizo mal. Hay que también reconocer que el municipio de Esmeraldas heredó un histórico de situaciones mal hechas. Estamos hablando mismo que el mismo Cerro Gatazo, si no se hubiera deforestado como se deforestó, seguramente la situación que estamos viviendo en esa parte de la ciudad no la viviéramos. Pero es todo esto lo que hay que corregir. Y creo que lo más importante de todo esto es mirar el pasado como un referente para no volverlo a ser. Miremos al futuro de una manera orgánica, planificada, pero sobre todas las cosas. Hay muchas personas que nos están pidiendo celeridad en las viviendas. No nos pidan celeridad, pídanos calidad. Es la vida de su familia, es la vida de sus hijos, es su vida. Y nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario por ubicar los predios que cuenten con las características técnicas y los profesionales que nos den la garantía de que su vivienda, así sea una vivienda sencilla, pero sea una vivienda en donde usted pueda tener la garantía que cualquier hecho catastrófico no le vaya a afectar. Bien. Bueno, quedémonos con la isla de Muisne. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Muisne? Que Muisne, los habitantes van a salir desde la isla, van a ser ubicados en el continente, que Muisne, la isla solo va a servir para un proyecto ecológico, un proyecto turístico. Bueno, tantas cosas se dicen. La información oficial, ¿cuál es, gobernadora? Hemos hecho varias socializaciones con los ciudadanos de Muisne, porque, primero, desechar cualquier rumor sobre que la isla se va a desalojar, que las familias van a salir de allí, no. Primero porque la isla de Muisne cuenta con todas las condiciones para desarrollarse turísticamente. Cuando el gobierno nacional decide el que podamos trabajar en un proyecto para que Muisne se constituya en una zona protegida, no es para deslindar responsabilidades de los municipios o del municipio, en este caso, sobre la isla, o que vamos a sacar a las familias de allí, o que se las va a vender a un chino. Han dicho tantas cosas. Eso es mentira. Primero, cuando hablamos de una zona protegida, si bien el municipio tiene la responsabilidad del desarrollo y planificación del sitio, el MAE, el Ministerio del Ambiente, pasa a ser el ente rector de toda la actividad ambiental, o sea, toda actividad que se genere en la isla debe tener el menor impacto ambiental. Es simplemente eso. Trabajar en una zona protegida es poner al Ministerio del Ambiente sobre el municipio y estarle haciendo seguimiento permanente. ¿Cómo construye su, en este caso, el proceso de alcantarillado y agua potable? Sobre todo el tema del alcantarillado, porque, como usted conoce, y esto ha pasado en algunos lugares de la provincia, se hacen estas conexiones y las descargas, ¿dónde van? Al mar. ¿Quién controla la contaminación? El Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de una zona protegida? Es poner al Ministerio del Ambiente a planificar con el municipio de manera que no se siga impactando. Ya, mire, y Muinne, el Muinne de 50 años atrás, obviamente, quedarán en fotos. Ojalá pudiéramos tener fotos de la isla de Muinne reverdecida con manglar por todo su sector. Usted sabe que se taló el manglar, ahí se construyeron casas. En fin, queremos retomar todas esas acciones. Por eso la decisión del Gobierno Nacional de no volver a construir, no vamos a construir vivienda nueva en Muinne. Eso no significa que las personas que estén allí no se vayan a ir. No, al contrario, deben estar allí porque... O vayan a mejorar sus viviendas. Por supuesto, mire, ahí no va a cambiar la dinámica porque somos respetuosos de la autoridad local. Es el municipio el que planifica localmente. Hay gente que quiera rehacer su casa, mejorarla. Eso puede hacerlo porque seguramente el municipio le va a dar los permisos... Entonces, primera precisión, que es que Muinne va a quedar allí... Intacto. Solamente hay una precisión. El Gobierno Nacional, nosotros, el Gobierno Nacional, Las nuevas inversiones que se hagan para recuperación de vivienda nueva va a ser en el continente. El hospital tipo C o el subcentro tipo C que se va a construir va a ser en el continente. La escuela siglo XXI, en el continente. Y todo proyecto de recuperación o de reubicación de viviendas va a ser en el continente. ¿Eso no trae un problema urbanístico y de habitacionalidad, arquitecto? Miren, la planificación requiere de tres factores importantísimos que se dividen... Primeramente, hay requerimientos. Los requerimientos, obviamente, es la sociabilización que se hace en base de lo que se requiere de cierto proyecto a planificar. ¿No es cierto? Eso tiene un presupuesto. Ese presupuesto, obviamente, es calculado en base a la numeración de viviendas que se hagan o del proyecto en sí que se haga. ¿No es cierto? Igual eso tiene un riesgo. Pero no todos los riesgos son negativos. Hay veces riesgos negativos que tienen cosas positivas. ¿No es cierto? Como en este caso, por decir, el terremoto. También nos trajo cosas positivas porque nos abrió los ojos y en realidad de no hacer asentamientos informales. De riesgos, o sea, lugares de riesgo donde son sus vidas. ¿No es cierto? Las que están dando a la oportunidad de poder tener algún tipo de afectación. Esto, obviamente, causa un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo para construir cierto proyecto que se haga. Eso tiene en sí mismo un costo, ¿no es cierto? Y tiene también una calidad, una urbanización hecha con una buena planificación que tiene un costo y una calidad, de buena calidad. Y llegar al alcance de ese objetivo, ¿no es cierto? Entonces, para todo eso, básicamente lo que significa esto es una buena planificación. Que apoye a un desarrollo que sea sustentable y sostenible. Así. Qué interesante. Miren, y se nos terminó el espacio. Y vamos a dejarle, Gobernadora, en una opinión final en torno a esto. Y básicamente se me escapó que profundice el tema del crecimiento frente al desarrollo. Aquí como que estamos desarrollándonos, pero no creciendo. Su opinión. Bueno, como lo dije al inicio y lo he dicho durante toda esta tertulia, es poder corregir las cosas que se hicieron mal. Yo creo que construir un mejor futuro es reflexionar sobre el pasado, es reflexionar sobre lo que se hizo mal. Y no se lo tomen como una crítica destructiva, no se lo tomen mal, no se sientan aludidos. Aquí hay responsabilidades compartidas, seguramente de la ciudadanía, que la desesperación de poder tener una casa, la hizo en un lugar cualquiera. Y que obviamente es el sueño y la esperanza de todo ciudadano, de cualquier latitud, tener una casita. Pero como buen padre, siempre se dice eso, como buen padre, creo que eso es lo que se constituye un administrador o un alcalde. El padre de toda una ciudadanía que tiene la responsabilidad de encaminar a tu hijo a que haga lo que en su futuro le permita estar bien. Y eso es lo que hoy tenemos como responsabilidad. No ser padres mediocres o irresponsables como fueron administraciones anteriores. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de revertir esta mala planificación que se hizo en la provincia de Esmeraldas, en todos los cantones. Porque ahorita no hablemos... El tema de Chamanga, que no lo hemos tocado, pero Chamanga es la fotografía de lo que se hizo mal. Se rellenó el brazo de mar. Y todas las viviendas que ahí estaban ubicadas eran un relleno. Vamos a corregir eso. Se van a hacer edificaciones que cuenten con las características técnicas. El Gobierno Nacional y el Comité de Reconstrucción, liderado por nuestro compañero vicepresidente, se han puesto las botas y se han puesto toda la estructura técnica para hacer las cosas bien. Les pedimos a los misneños, a los esmeraldeños, que seguramente están muy ansiosos y desesperados porque se empieza el proceso de reconstrucción de sus casas. Lo vamos a hacer. Seguramente tomará tiempo, pero lo queremos hacer bien. Ya hemos entregado 150 bonos para reconstrucción. Estamos por entregar 400, estos entre los cantones de Esmeraldas, Atacames y Quinindé. Vamos a seguir levantando toda la información necesaria para entregar los incentivos, pero lo que queremos es hacer las cosas bien. Nos tomará tiempo, pero lo vamos a hacer por la vida de ustedes y por la planificación de una Esmeraldas mejor. Bueno, arquitecto, hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado. Así es. Pero justamente tomo algunas palabras de la gobernadora, muy bien planteadas. Y justamente, como la ley lo dice, es una ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, que significa que el ciudadano también tiene que ser responsable de lo que se está haciendo. Esto es una responsabilidad de todos y obviamente donde el ciudadano tiene que entrar a ser parte de esto. Y obviamente que no tenga miedo en contratar a un profesional en el cual en algún momento dado, que quiera depositar todo su esfuerzo de toda su vida en una edificación, obviamente la haga bien planificada con un profesional de la rama en el cual va a depositar toda su responsabilidad y su garantía en sí. Muchas gracias. Infinitas gracias a nuestro panel y a ustedes, amigos televidentes, por asistir a otro programa más de esta serie de especiales de Zona Cero, en donde profundizamos el tema sísmico de la ciudad y provincia de Esmeraldas y el país. Será hasta la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.